¿Quieres aprender a vitrificar tus cubiertas y que te queden en esta calidad de acabado? ya está acá en el vídeo que te lo enseño no sin antes suscribirte a mi canal dejar tu like activar la campanita y cualquier duda déjala en los comentarios que siempre lo respondo a la brevedad así que sin más que agregar comencemos y pasamos a la etapa de nuestro sellado en este caso vamos a ponerle vitrificante a todo el sector que vamos a hacer primero vamos a retirar toda la quincallería el vidrio las manillas y después nos vamos a poner a lijar ya porque esta cubierta todavía le falta el tratamiento de lijado y eso es lo que vamos a hacer ahora sacar quincallería y a ponernos a lijar para sacar todos los detalles y después de eso ya de haber dejado bien pulido con un grano de 260 a 320 recién vamos a aplicar el vitrificante y empezamos lijando con grano 80 con la lijadora de banda ya está suave pulido porque esto ya lo teníamos cepillado pero sí para igualar la alguna imperfección que hubiera en la madera así que ya le pasamos la lijadora como les decía de banda de 80 y el rotor vital también de 80 así que ahora vamos a sacar el polvillo que quedó vamos a ir limpiando y después ya vamos a subir a 120 y después 180 y vamos a terminar en 320 y y y y y y y y y para este proyecto lo vamos a sellar con un barniz vitrificante de poliuretano y su característica es secado rápido y como está el clima bastante humedad así que es una de las propiedades que me va a apoyar apoyarme mucho lo otro es que es muy distinto a los que ya estaba acostumbrado acostumbrado a ocupar que el otro se los diluía veían más espeso este tiene bien líquido debe ser también por el secado rápido entonces no requiere ser diluido y lo otro que el el creador o el que confecciona esto dice que preferentemente brocha así que también tenía pensado hacerlo con pistola tenía listo mi compresor pero dice preferentemente brocha así que también yo me apego mucho a lo que las indicaciones que da el proveedor de este vitrificante porque así cometo menos errores y como tiene bastante recueco este mueble me acomoda bastante la brocha más tiempo pero si él lo dice hay que hacerle caso así que ahora lo último que voy a hacer es sacar el exceso de polvillo con un paño y porque eso es lógico no pueden verificar si esto todavía sigue con polvillo porque eso le va a ser una porosidad que le va a ir arruinando el trabajo o van a tener que después seguir lijando muchas veces para que esto quede suave y pulido así que vamos con la brocha y ¡Suscríbete! 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 Ya le dimos la primera capa. Ahora vamos a esperar que seque. Ya más o menos una hora, dos horas. Dice que ya debiese estar seca la primera capa. Y después de eso le vamos a pasar una lija 320. Le hago una lija al agua para sacar toda la porosidad. Y darle la segunda capa. Y ahí debiese dar un tono más mate, un poquito brillante. ¿Por qué? Porque ahora todo esto que echamos al principio la madera lo absorbió. Entonces por eso se lija mucho al principio para que esto quede bien suave, casi a la primera capa. Y así fue. Está suave, pero no está pulido. Entonces esperamos que seque. Y vamos por la segunda capiña. Y ahora vemos al tacto que esté seco. ¿Sí? Y le vamos a pasar esta lija. Ya. Grano 320. Es una lija al agua. Y la vamos a pasar por todos los recuecos para sacarle y pulirla. Y después ya echarle otra capa más. Y por último retiramos el excedente de polvillo que pudiese quedar. Pero miren, ya. Sacate una cubierta así. Sacate una cubierta así. Está demasiado suavecita. Así que ya retiramos el exceso de polvillo, como les decía. Por todos lados. Y ahora vamos con la segunda capa por toda nuestra estructura. Y ya le dimos la segunda mano. Y pueden apreciar ustedes que ya van quedando el brillo más constante. Así que ahora vamos a esperar unas dos horas más de secado. Pero tenemos temporal afuera. Así que. Esperemos que. Se seque dentro del tiempo. Y ya le dimos por todos lados. Así que. A esperar. Ya secó la segunda mano. Así que ahora vamos con la lija de nuevo. A emparejar. Cualquier pelucita que haya. Y le vamos a dar la última mano. A nuestra cubierta. Porque ya para abajo. Estamos ok. Y acá ya tenemos el resultado final. Nuestra cubierta. Brillantita. Y por debajo también. Bien sellada. Bien con un brillo. No tanto como la cubierta. Pero. Tiene dos capas. La cubierta le dimos cuatro capas. En total. Así que. Y ahí está el vitrificante. Y ahí está el vitrificante. Bienぶ union. Bien.